La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. La paz sea contigo. Mis amados hermanos, hoy viernes 31 de diciembre, meditamos juntos el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículo 1 al 18. En el principio ya existía aquel que es la Palabra, y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no las recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la Palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por Él, y sin embargo el mundo no lo reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no los recibieron. Pero a todos los que los recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando. A este me refería cuando dije, El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todo, gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy la Iglesia nos regala en el Evangelio según San Juan, el relato del Verbo de Dios, Hijo eterno del Padre. La Palabra se hace carne, es decir, se hace uno con nosotros. Se hace hombre para salvarnos, para iluminarnos, para traernos la verdad y la gracia. Todo nos ha venido de Cristo, todo. Todo cuanto existe, todo cuanto ha sido hecho en este mundo, ha nacido del amor eterno de Dios. El Verbo de Dios se hizo carne, habita entre nosotros, se hace presente entre nosotros en la Eucaristía. Sacramento de vida eterna. Todo el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, vida eterna tendrá. Sin Eucaristía no hay cristiano. Sin Eucaristía no hay una vida fecunda según el Evangelio. Porque el que come el cuerpo y bebe la sangre de Cristo, vida eterna tendrá. Necesitamos para nuestra salvación. Por eso hoy realmente es un día de inmensa alegría, de inmensa esperanza y de gozo para toda la creación, para todo el mundo, para todo hombre que espera la salvación. Dios ha salvado a la distancia. Ya el cielo y la tierra en Cristo Jesús están unidos. Y por eso Dios se hace hombre. Para que nosotros los hombres podamos encontrarnos con Dios. Dios, qué maravilla es que todos podamos en este día entender que ya no hay distancia. Porque el Emanuel se ha hecho uno con nosotros. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día. Que lo estás alabando.